Super Mario 64 fue el primer juego de plataformas en 3D. Es considerado un juego revolucionario por haber inspirado a grandes juegos en su género. Fue uno de los títulos más populares que probablemente muchos recordamos. Sin embargo, existe un rumor acerca de este juego. El creepypasta se titula Super Mario 64 el cartucho maldito. Recuerdo que cuando era joven me gustaba mucho el juego de Super Mario 64. Siempre lo jugaba en casa de mi tía. Un día de por casualidad apareció un pop up en el que podía pedir el juego. Normalmente no creo en estas cosas pero era tal la nostalgia. Así que lo ordené y me costó unos 10 dólares. Nunca más pude volver a ver el pop up, no guardé la url. Después de unas semanas llegó el juego. Apenas lo abrí, me sentí robado puesto que en vez de estar con una portada de Mario volando y un sello oficial de Nintendo, vi una caja en blanco con el título. Mario escrito de mala gana y con un marcador grueso. Pero recordé que lo importante era el juego. Así que desempolvé mi vieja 64 y me puse a jugar. Apenas empezó, vi la cara de Mario, la que podías estirar de formas muy graciosas. Estiré un poco una parte y cuando iba a estirar la oreja, el televisor comenzó a emitir estática, además de algunos sonidos aleatorios, y escuché una voz en japonés que susurraba e insilbaba. Quité el cartucho y volví a ponerlo. No me molesté con el rostro de Mario otra vez, así que empecé una nueva partida. Cuando empezó, se había saltado el monólogo en el que Peach invitaba a Mario a su castillo. De inmediato, Mario estaba en el castillo, que se veía muy tenebroso. No se escuchaba Bowser ni había ningún Toad. Solo había silencio muerto, y una única puerta que podía acceder en el campo de batalla de los Bump-Ups. Ninguna otra apuesta respondía a los comandos del control. Cuando entré a la habitación, en vez de cuadro de los Bump-Ups, había un lienzo en blanco. Pensé que eran glitches menores que no afectarían el juego, así que entré en el lienzo. Cuando tenías que elegir la misión en un fondo blanco con una estrella de Mario, todo se volvió negro. En lugar de aparecer el nombre de la misión, apareció otro nombre con el de volver atrás. No sé cómo si supuestamente el juego esté en japonés. Ahí empezó el escenario normal. Creí que por fin podría jugar a mi juego de la infancia favorito con tranquilidad. Pero ahí fue donde lo vi. Luigi. Nunca lo vi en el juego. Además no parecía un cambio de paleta de Mario. Parecía un modelo totalmente original, así que lo perseguí. Pero comenzó a correr después y se volvió extraño. Cada vez que tomaba una moneda, la música y los enemigos se volvían más lentos y el fondo más tétrico y mórbido. Cuando tomé la quinta moneda, los enemigos solo se detuvieron y cayeron al piso, como si estuvieran muertos. Estaba bastante impactado pero seguí buscando a Luigi. Cuando subo a la montaña, no habían balas de cañón bajando e intentando golpearme. Y a ese punto ya no podía ver a Luigi. Seguí subiendo hasta que llegué a la cima. No vi a Luigi en ningún lado, ni tampoco al Ray Bombop. Solo una pequeña cabaña. No había ningún objetivo, así que entré en la cabaña. Apenas la puerta se cerró, apareció una imagen de Luigi colgado, que fue acompañado por un horrible chillido muy aterrador, junto a un sonido de piano. Mario comenzó a sollozar. Como por cinco minutos y luego la pantalla se desvaneció para sacar a Mario de la pintura. Y en lugar del lienzo blanco apareció la imagen de Luigi colgado. La habitación cambió. Ahora era una pequeña habitación con toads, con expresiones blancas y túnicas blancas. Del otro lado había una nueva imagen, que era de mi familia. Pero era muy reciente. Recuerdo haber posado para ella la semana pasada. Estaba muy asustado. No había forma de que jugara eso. Intenté apagar la consola, quitar el cartucho y nada. El juego seguía ahí. Intenté desenchufar el televisor y la consola, pero estaba condenado a jugar. Así que salté al cuadro. La única misión disponible se llama, corre, no hables. Y el único objetivo era, dejémoslo ir. El escenario era un montón de plataformas sobre el agua. Y vi un bulto negro. Un fallo, no sé qué era ni qué pareciera. Parecía un modelo terminado. Se movía sin dirección ni objetivo. Estuve saltando de plataforma en plataforma sin objetivo ni final. Mario solo corría en círculos. Podría haberlo hecho por horas hasta que el bulto negro lo alcanzó. Mario no gritó ni se opuso. Solo se dejó consumir y perdí una de mis vidas. Así que Mario salió disparado de la pintura. Pero esta vez, algunos toads desaparecieron. Y la foto de mi familia parecía la misma. Pero nuestros cuerpos se veían parcialmente descompuestos. Parecía demasiado real para ser un fake. Como si alguien hubiera tomado nuestros cuerpos y les hubiera tomado la foto. Volví a saltar al cuadro. La misión esta vez se llamaba, estoy por aquí. Esta vez era una habitación obscura. Sin ningún lugar a donde ir. Solo estaba Mario y un piano. Sabía que debía correr del piano loco que quería matar a Mario. Pero no había ningún lugar a donde ir. Tuve que dejar que Mario recibiera el daño. Pero en vez de la secuencia de muerte de siempre. Esta vez Mario cayó al piso y comenzaron a salirse las tripas y la sangre. La cámara se colocó de forma que se viera desde arriba. Y Mario muerto de repente en la pantalla completa. Enseño la escena de manera fotorrealista del cadáver de Mario. Empecé a llorar silenciosamente. Mario salió disparado de nuevo de la pintura. Esta vez los cuerpos se veían más y más descompuestos. Demasiado repulsivos. Aujeros en la carne. Las tripas saliendo. Y mi padre tenía un globo ocular fuera de su cuenca. De repente vi la imagen del castillo de Peach en ruinas. Los campos incendiándose. Y el cielo se tornó negro. Se escuchó la voz de Bowser. Nunca podrá salvarla. Luego vi la imagen de Peach sin ojos. Solo agujeros negros. Y abrió la boca para un espeluznante susto. Entré por última vez al cuadro. No había nombre para la misión. Solo logré leer Bucea. Y había un océano pero ningún objetivo. El agua estaba obscura y vacía. No había peces ni nada. Nadé y nadé por 10 minutos. Pero cuando no conseguí nada, subí. Hasta que Mario fue tragado por un pez que apareció de la nada. Ahí solo salió la pantalla juego acabado. Game over. Y vi la foto de mi familia. Pero esta vez eran esqueletos. Muy reales. Intenté acceder tres veces a la partida pero no lo logré. Abrí otra partida pero esta vez la foto de los esqueletos no se parecía a la primera. Como si fuera otra familia. Esto ha sido todo de la Creepypasta. Si te ha gustado el video suscríbete al canal. Compártelo. Dale like. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau. Chau.